El programa de cuidadores de la Alcaldía de Medellín, que lo está dirigiendo la Universidad de Antioquia, me trajo a mí muchos conocimientos. De aquí aprendemos mucho, cómo llegamos nosotros al cuidado y cómo nos tenemos que tratar nosotros como cuidadores. Eso fue lo que ustedes hicieron, cualificar nuestro cuidado, pues, y nos dieron muchas herramientas, nos dieron mucha formación, pues, y para mí, pues, eso es como algo muy lindo también, muy bonito esa labor. La idea de yo perder a mi mamá, pues, yo iba de psicólogo, yo no resistía, pues, de que mi mamá medio se me enfermara. Yo decía, no, se me va a morir. Las hermanas mías me decían que no, que me iba a tener que llevar a un psicólogo porque yo no iba a resistir la muerte de mi madre, no. Debido ya a este programa, con los médicos, con la gerontóloga, la psicóloga, con todos los pasos que hemos llevado, se ha aprendido demasiado. Yo, en estos momentos, tengo la conciencia, la tranquilidad, el cuidado que yo le doy a mi mamá. Que si mi madre fallece o alguna cosa, estoy totalmente preparada por parte de cuidadores. El trato, el trato. Lo que he aprendido es el trato que debo de tener con mi hermana, la responsabilidad, buenas enseñanzas hacia lo dinámico, porque era una persona que no daba pues más de ella, solo dedicaba a estar sentada. Ahora hace más ejercicio, les llevo el proyecto que nos dan a nosotros a conocer. Hemos tenido cuatro profesionales, todos de ellos unas grandes personas, nos han dado mucho de ellos, hemos aprendido mucho, tanto de los profesionales como de los compañeros. Pues ahora uno aprende que no, que hay que llegarles con más delicadeza, con más amor, con más cariño, pues hacerle las cosas. Con los dolores también, pues ahora hemos aprendido a acariciarlas, a sobarles, a masajearles. Sí, ha sido pues mucho el conocimiento que ya he aprendido, pues ella se siente ahora pues más bien cuidada. En este programa estoy muy contenta, porque en este momento tengo tres personas en mi casa, que estoy cuidando. Una cuñada es de 90 años y otra es de 79, y mi hijo que tiene 25 años, que ese siglo lo he bregado desde que nació hasta esta edad. Que Dios me dé valor y que yo pueda sacarlo adelante como lo llevo ya, porque era pesado, ya es un bachiller y ya me está caminando en un caminador. Al paciente que tenemos, que en el caso mío es mi madre, yo no era como tan susceptible con ella. Yo ya ahora quisiera hacerla sentir de que está más viva de lo que sea, porque ella tiene una parálisis cerebral. Ella no me habla ni nada, pero yo ya vive con todos los beneficios que acá. Ya mi mamá se siente, yo la hago sentir ya mucho mejor. Es que mi mamá ha cambiado mucho. Yo la he hecho cambiar demasiado y la he hecho cambiar a mis hermanas contándole todo lo que hemos aprendido acá. Yo durante el mes de diciembre he recibido, recibí varias llamadas del programa de la llamada saludable. Donde con la primera llamada pues me preguntan a uno cómo está uno, el cuidador también cómo está y muchas cosas de la familia, pues en entorno familiar. Uno mismo cuidarse pues y para darle lo mejor pues a esa otra persona también que no está cuidando. Nos preguntan, por ejemplo, mi ánimo de la última semana, cómo ha estado mi madre y cómo he estado yo. Muy bueno y que a la nunca se acaban y que siguieran con la oportunidad otras personas, otras personas a que todo el mundo conociera este programa, del adulto mayor y de nosotros como cuidadores. Gracias. 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 Gracias.